Alba Díaz se gradúa en Business y Communication, los mejores cuatro años de mi vida. Alba Díaz ya es toda una graduada en Business y Communication, una carrera que ha cursado en el College for the International Studies, CIS, y que, por fin, ha llegado a su final con la brillante ceremonia de graduación. Vestida con la tradicional toga y el birrete, Alba Díaz y sus compañeros recibieron el título que, merecidamente, han logrado con su esfuerzo y sus estudios. Para Alba, además, ha sido un día muy especial porque ha contado con sus dos padres, Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal, que no han querido perderse la ceremonia. Las relaciones entre el cordobés y su exmujer han sido siempre excelentes, sin duda, un modelo a seguir entre otros muchos padres separados que han sabido rehacer sus vidas sin dramas y, sobre todo, sin perjudicar a los hijos que tienen en común. Alba sí lo reconoce en su cuenta de Instagram, tengo los mejores padres del mundo. Desde luego, puede estar bien poner fin a una etapa. La universitaria, tan importante en la vida, ha llevado a Alba a hacerse unas cuantas reflexiones. Ayer, la hija mayor de él, cordobés, amaneció algo triste y decidió compartir sus sentimientos. He hecho el último examen de la carrera hace media hora y estoy aún en shock. Estoy muy contenta, pero sigo asimilándolo. Han sido cuatro años tan bonitos, he cambiado tanto, explica Alba, quien también ha recordado que cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, era la típica niña rebelde, contestona. Creo que estaba muy perdida y allí empecé a valorar lo que tenía.